Queremos tomar contacto con nuestro otro estudio porque allá se encuentran nuestros amigos de Gila. Quiero saludar con mucho cariño a Michael Prieto, gerente nacional de ventas, a Natalia Méndez, que se encuentra junto a él también. ¿Cómo están ambos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con ustedes. Encantado de saludarle y que nos puedan contar a todos los chilenos cómo Gila higieniza y desinfecta el ambiente dentro de nuestros hogares. Bueno, mire, lo que vamos a ver acá es un equipo multifuncional de salud y limpia. Es un equipo alemán que sirve para purificar y también sirve para limpieza completa del hogar. Lo que hace este equipo en sí es que trabaja con el poder del agua. Es un equipo que no tiene ningún sistema ni de bolsa ni de filtro, nada más que tiene esta pieza que es la que hace la magia, que separa las partículas del polvo y las sumerge en el agua. Y el aire que sale es 100% aire puro y aire limpio. Buenísimo. Oiga, y Gila sustituye los sistemas tradicionales de limpieza. ¿Cuántas veces a la semana debería ocupar Gila en mi hogar, Natalia? Mira, por ejemplo, si queremos purificar el aire, sanitizarlo, sobre todo ahora que estamos en pandemia, todos los días. Y si queremos, por ejemplo, utilizarlo en el área de la limpieza, una vez a la semana y con eso tu hogar va a quedar completamente limpio. Y eso es lo que queremos mostrarles hoy día. ¿Ya? Sí, lo primero que vamos a ver ahora es cómo esta máquina es capaz de purificar y desinfectar el hogar. ¿Ya? Primero vamos a mostrar cómo esta máquina, solamente haciéndola funcionar, podemos recoger 2.5 metros cúbicos de aire por minuto. Llevado a tiempo, por ejemplo, en su habitación, en la pieza, alrededor de unos 7 a 10 minutos. Mire, vamos a bajar un poquito la luz. ¿Ya? Para que podamos ver cómo está muchas veces contaminado nuestro aire. Ejemplo, miren ese sillón. Por ejemplo, mira, si me siento, ya, solamente acá, fíjense la cantidad de partículas. Uy, ahí se ven las partículas, cómo flotan. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Va a atrapar por acá toda esta contaminación y lo va a llevar directamente al agua. ¿Ya? Vamos a mostrar acá, por ejemplo, si me siento. ¡Guau! Mira. Y ahí comienza a aspirar todo lo que encuentra en suspensión. Virus, bacterias, hongos, polución, etc. Por lo tanto, hoy día dentro del hogar es fundamental tener este sistema y equipo clínico de limpieza. Y podemos sanitizar incluso con lo que usted tiene en su casa, cloro o a lo mejor algún desinfectante. Lo puede utilizar, por ejemplo, colocándolo al agua, ¿sí? Y va a poder, obviamente, dejar su hogar completamente limpio, ¿sí? Natalia, Natalia, ¿cuánto tiempo dura Gila acá acá? ¿Cuánto tiempo hay que cambiar, no sé, algún filtro o algo así? No tiene filtro, así que por lo tanto no es necesario generar un cambio. Solamente botamos el agua y la cambiamos. Agua que puede sacar de la llave, ¿sí? Aquí vamos a, por ejemplo, hacer un ejemplo con el Aqua Fresh, que es un desinfectante. Que lo puedes utilizar incluso también en los artículos de tu hogar. Se lo colocas en el agua, ¿cierto? Así. Y simplemente con eso ya estás sanitizando, por ejemplo, el ambiente. Que es fundamental hoy en día, ¿cierto? Con todo lo que es el coronavirus. Eso te quería preguntar, Nati. Este sistema ayuda a prevenir enfermedades respiratorias como el coronavirus. Usted hablaba de las alergias también. ¿Por qué? Porque lo que hace en el fondo es capturar todo el material que está en suspensión. ¿Cierto, Michael? Exacto. Por ejemplo, todo lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, con esta máquina, al colocarle ahora al desinfectante, ya podemos sanitizar un ambiente, ya que va a atrapar todos los gérmenes, bacterias, virus. Todo lo que está a través de las partículas de polvo, los va a llevar directamente al agua. Y el aire va a salir por acá atrás, justamente lavado y con el desinfectante. Y así evitamos que todos los virus se propaguen por toda la casa, en este caso. Se puede usar en todas las partes de la casa. Sí, por supuesto. Y les vamos a hacer una demostración con lo que tenemos aquí, que es la alfombra. Típico en los hogares donde caminan los niños, ¿cierto? Y vamos a hacer una pequeña demostración, ¿cierto? Con el barredor que elimina ácaros, ¿ya? Vamos a colocar nuestro pañito, ¿ya? Sí, es que vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer dos pruebas en una, ¿ya? Esto es parte de nuestra demostración. ¿Ok? Ya. Y este pañito lo vamos a colocar acá como modo de receptar la tierra que salga de la alfombra, ¿ya? Pero es del equipo de demostración. Y para demostrar también que esta máquina no bota ni una partícula de polvo, vamos a hacer la prueba de la blancura. Ya. Que lo vamos a poner en la salida de aire. ¿Vale? Ustedes vean que esta máquina no bota ni una partícula de polvo al medio ambiente. Ya, o sea, captura todo. Exactamente. Además es tan fácil de utilizar. O sea, tú la vas, la sierra, ta, ta, chao. Y no tienes filtro, no tienes nada que te complique la vida. Claro, eso es lo mejor que no tienes que hacer. El único filtro acá es el agua. El agua. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces por la alfombra. Esa alfombra estaba limpia, Jorjita estuvo limpiándolo. Vamos a hacer un lavado en seco de la alfombra. Dale, Michael, a ver. Ida y vuelta, a ver. Ay, se llevó el papelito para adentro. Se lo llevó para adentro. Así de por eso se entiende que se llevó hasta el papel. Pero miren, vamos a hacer una cosa. Chupa con todo. Fíjense en el agua. Con solo esa pasada, miren la cantidad de tierra, ¿cierto? Claro. Que obtuvo y capturó la máquina. Es impresionante, ¿sí? Mejor muestra que esa no existe. No existe. Ahí está todo el polvo que la alfombra absorbe. Después nuestro hijo, nuestra guagua andan gateando por esa alfombra. Olvídate. Es lo mejor que puede. Ahora vamos a limpiar directamente el agua. Y después vamos a ver que por la parte de atrás de la salida de aire no boto ni una partícula de polvo. Ya vamos a suciar bien el agua ahora. Ya. Vamos a lavar. Ya. Ahí, a ver. Listo. Fíjense. Acá. Impecable. Impecable. Oye, este pasado. Seguimos publicando y sanitizando, ¿sí? Extraordinario. Natalia, querida Michael, querido, un beso. Muchísimas gracias por contarnos las novedades de Gila que se pasó. Y queremos hacerle un regalito antes. ¿Verdad? Con este publicador, ¿cierto? Me gustó. Quiero hacerles la promoción a todas las personas que ven Olas Chile ya con una promoción con sus respectivas fragancias. Maravilloso. A 149.990. Espectacular. Y se quedan con un purificador portátil espectacular en su casa. Buenísimo, Natalia. Michael, un abrazo gigante para ustedes dos. Gracias por habernos acompañado. En pantalla estuvo la información para que la gente se contacte con Gila. Que estén muy bien. Chau, Michael. Chau, Natalia.